Y llegó y llegó el rayito y sus parientes hasta San Martín Peras para el amigo Raimundo Aguilar y el amigo Santiago Martínez y Salucita de la Buena ¡Suscríbete al canal! Y como se baila con Bajera López, Marcelo Perea, Celso Perea, Zapatea de mi gente de San Martín Peras, pero que sea con el grupo, el rayito y sus parientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!